¡Caca, ca, ca, ca! ¡Chica, ca, ca! Ya estoy listo Cacarón ¡Caca, ca! ¡Vamos a Oscar! ¡Nos espera! Hola, qué tal muchachos, yo soy Alejandro Yo soy Frank y nosotros somos ¡Leyendo a Cato! ¡El día de hoy! Tenemos por fin a los GAMAS presentes En los Banners Y, bueno, yo me desperté Bueno, muchos de ustedes ya saben Yo estoy actualmente en Madrid Entonces, los summons salieron a las 8 de la mañana De acá No me desperté a las 7 Me desperté a las 8 y media Pero hice stream Miren, hay un snow ahí Adiós Pero hice stream a las 9 ¿No? Y, pues ya estaban los banners Y entonces Pues decidí que iba a tirar Decidí que iba a tirar 100 Y, este Y, pues la verdad, la verdad, la verdad Me sorprendí Por la animación del principio Dije ¿Qué está pasando? Y, pues, pasó esto All in Nah, ¿qué pasó? ¿Qué ageteada? ¿Cómo que all in? ¿Cuál gama quiero más? El que me ayude más a pasar a Cell Max Venga 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 Please Venga Vegeta Fusión 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 Gamma 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 No me importa cuál Gamma 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 Ay, no los tenía Muy bien, pero Gamma Ok, está bien Porque no los tenía Gamma Venga Gamma No mames Ese güey ¿Qué? Gamma No Me pueden dejar salir todos Y me pueden salir los nuevos Se cayó güey No Gamma No mames Me salieron Todos los Feature Güey Qué pedo O sea What the fuck Todo menos lo nuevo Güey Así no se puede The Office Frank Victor ¿Qué pasó? The Office Es que Sí Creo que es buena opción The Office Venga Segundo Multi Ya Hasta aquí Tristemente Venga Gamma Gamma Oh Venga Gamma Es más Los dos Güey Los dos Gamma Para Para que Rematar Los dos Para que Digan Güey No mames Güey ¿Tú qué? Lárgate Venga Gamma Gamma Cabrón Ya No Qué pedo No mames ¿Dónde está mi Gamma Güey? No puede ser Que haya salido Ese cabrón Voy a tirarme una más Ya Ruptura de pantalla Doble Doble No 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 ¿Por qué tiré este? Maldita sea Maldito Salte de ahí Salte de ahí Salte de ahí Ya Maldita sea Tira una friend Y luego Los gamma Ay cabrón Bueno va Me quedo en 400 Va Cámara Gamma Pu Did you Put out Gamma? Con la mentalidad Con la mentalidad Venga Uy Serric Creo Que ahora te falló Te estoy diciendo Yo mames Carifra O sea No mamen No mamen O sea Salieron todos Los putos Features Bueno casi todos Creo que nomás me faltó El Gohan Todos los putos Features Casi casi En el mismo En el mismo Multi Y no salieron Ninguno de los nuevos No salieron Ninguno de los nuevos Terminé terminando Terminé tirando Doscientas Samans Ah Bueno doscientas Piedras Y no salió Ninguno de los gamma Estoy muy frustrado Estoy muy enterrado Que me he salido Ninguno de los gamma Dicen por ahí Que el próximo Viernes Llega Trunks Vegeta Con el primer banner Que está bastante Medio culé Que entra un Un black Y vienen otras Unidades X Y luego Vienen heroes Y luego viene otro banner Con Vegeta Y Trunks Otra vez Pero Ahora con los gods Y con los furros Y con muchas unidades Este No sé honestamente Que va a pasar Con mi vida No sé que va a pasar Con mis putas piedras Voy a Ahorita Ya me voy a quedar En las cuatrocientas Voy a seguir ahorrando Y demás Sigo intentando Al Broly Por cierto Sigo intentando Al Broly No lo he pinches Logrado Si me pueden recomendar Un puto equipo Teniendo en cuenta Que no tengo Ni al Janem Va LR físico Ni al Metacool LR físico Un equipo Que sea De Extreme Que tenga Todas las unidades O sea Una de cada tipo Pues Me pueden recomendar Un puto equipo Ay Se los agradecería Porque neta Me estoy frustrando Cada vez más Y vienen Las nuevas misiones Del Cell Max Que seguramente Van a ver Varios videos De como no lo paso Como no lo logro Van a ver videos De eso seguramente Y se van a reír Mucho de mi Yo lo sé Y yo también me voy a reír De mi Tiempo después Que en el momento Me va a amputar demasiado Pero bueno Es de Se supone Que el próximo viernes Entonces llega Vegeta Trunks Con ese banner Medio Medio chafón Y al parecer También van a estar Los mismos Gamma No sé Han habido Muchas cosas Dicen que los gamma Va a entrar al pool A pesar de que se han tocan Fest Pero ya van a estar Dentro del pool No lo sé No lo sé Todavía no lo sé Aparte se viene Navidad Se vienen los temas Son montaños nuevos Se vienen Ah se vienen muchas cosas Si quieren donar Les dejo mi paypal Quieren donar Para que compre Summons Esta Sería No quieren Pero bueno Muchas cosas que hacer Sobre todo El pinche Es el max Las misiones Yo vi las misiones Dije Vete a la verga Vete a la verga Si No se Dije No 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 mames No mames No hay manera Pero bueno Vamos a ver Que pasa Voy a intentar subir Lo mejor que pueda De lo de Cell Ya saben 6 horas Intentando Una puta misión A ver si se logra Si ustedes Se ven los Gamas Dejenlo acá Bajo en los comentarios Si me quieren Deja un equipo Dejenlo acá Bajo en los comentarios Todo lo que quieran Dejenlo en los comentarios Si les gustó el video Dele like Suscribanse al canal Comenten Compartan Prendan la campanita Sigando Cambiando Adiós Subtitulado por Jnkoil